Hola, soy Alex Baxby, Makeup Artist del Reino Unido para Lamcom. Les mostraré cómo crear una piel perfecta con la nueva base de maquillaje Taint Visioner. Esta base de maquillaje se compone de dos partes a la misma vez, una base de maquillaje líquida y también un corrector, en donde el tono hace juego perfectamente con la base líquida. Además, el corrector, debido a su consistencia, cubre perfectamente las imperfecciones. Voy a empezar aplicando un poco de corrector sobre las imperfecciones que puedo ver en la cara de Mini, en cualquier parte en donde se necesite cubrir de forma extra a la base líquida. Para cubrir áreas más grandes voy a usar los dedos, así puedo cubrir de forma más amplia. Aplico un poco de corrector en mi mano, porque al colocarla primero ahí, se calienta un poco y puedo aplicarlo suavemente en el rostro. En vez de cubrir todo el rostro con base de maquillaje, me gusta aplicar solo en las zonas que lo necesitan y después si es necesario más cobertura. Aplico el corrector en las zonas específicas, de esta manera se puede ajustar el maquillaje según las exigencias de tu propia piel. Aparte de las correcciones que ya se han realizado sobre la piel de Mini, ella necesita más cobertura, por lo que voy a usar la base líquida. No tengas miedo de dejar alguna área sin cubrir, ya que la parte alta del rostro de Mini está perfecta. Me gusta comenzar por el centro del rostro porque es la parte donde se concentran las mayores imperfecciones y rojeces, luego llego hasta esta zona. Por lo tanto, como pueden ver, ya estamos terminando con la piel de Mini, aunque me gustaría aplicar una vez más el corrector por si queda alguna imperfección visible y eliminarla de una vez. El corrector y la base líquida realmente funcionan para mejorar el aspecto de tu piel.